Amigos, aquí tenemos el otro Street Compact, el 70.4, el amplificador que nos da 70 vatios por 4 a 4 ohms Como podemos observar, este amplificador es totalmente pequeño, de hexing de aluminio También podemos ver que tiene un rango de frecuencia de 50 Hz hasta 250 Hz Tiene su high y low pass y su full rango Sus conexiones, fácil de instalar También tiene un fusil de buen poder, ya que el amplificador no consume tanta corriente Y recuerden que los amplificadores Street Compact tienen el mejor chip para la calidad de sonido y para su potencia No necesitamos amplificadores tan grandes ya que tenemos el mejor chip para los mejores amplificadores Vengan, escúchelos, los esperamos